Música Les he hablado un poquito de todo el patrimonio, pero me extiendo en el patrimonio arquitectónico que es mi especialidad y es buenísimo que todas las disciplinas, tanto en el patrimonio cultural intangible como el natural, la gente venga y aporte y cada uno, así como ahora se está exponiendo ahí, alguien que conoce de ferrocarriles poniendo el ferrocarril, otra persona viene y propone otro problema u otro edificio u otro, y esa es la idea, que esto sea vivo permanentemente, estemos aportando y aprendiendo todos de todos y todos juntos, es más fácil y entre todos es mejor. Es importante que haya surgido de ustedes los profesionales o del sector profesional hacia la comunidad. Hacia la comunidad y más que nada de gente joven que nos vino a buscar a nosotros porque saben que tenemos experiencia en el tema o porque hemos peleado un poco desde distintas instituciones, entonces la gente joven eso es muy bueno, eso quiere decir que la semilla que hemos plantado está dando buenos frutos y bueno, hay que seguir apuntalando y acompañando hasta que después se larguen solos. Habrán más charlas informativas y más perfeccionamientos. Sí, sí, siempre, vamos a hacerlo como una escuela y un taller de aporte permanente, permanente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Charlas para concientizar el cuidado del patrimonio arquitectónico. Más que el cuidado del patrimonio arquitectónico es cuidar el patrimonio en general de nuestra provincia de San Juan. El patrimonio arquitectónico es uno de todos los elementos que conforman el cuidado de nuestro patrimonio. Esto es una asociación que se ha creado la semana pasada en la cual lo que intentamos es tratar de llevar la defensa del patrimonio sanjuanino para que se entienda, ¿no es cierto?, esto que es nuestro y que lo podamos mostrar también. Hay muchos integrantes dentro de la comisión, como aquellos que están participando, que pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan. Tal es el caso de María Rosa Plana, que es una especialista en el tema patrimonial. Está también Laura Ávila, que es socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales, que también participa con toda la temática específica que hace a la sociología de los momentos que se vivían en cada uno de esos hechos históricos. Y así te puedo seguir nombrando un montón de gente. También uno, en este caso, soy profesor de la universidad también. Así que, bueno, tratamos de conformar esto no como un patrimonio de la universidad, sino como un valor de defensa de la sociedad sanjuanina, en la cual ella pueda explicar o pueda entender cuál es el valor que tiene nuestro patrimonio. La idea es que se sigan sumando, bueno, más disciplinas y más profesionales también a esto. Sí, 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 sí. Tenemos geógrafos, tenemos profesionales de ciencia de la salud. Y así la idea es que entre todos podamos defender, o sea, y cuando hablo de todo, hablo de nuestra sociedad sanjuanina, el defender lo poco que nos queda en nuestro patrimonio.